Este aplauso es para toda la gente de Yerre. Que con tanto amor atienden y están junto con los chicos, con los adolescentes y logran tantos éxitos con ellos. Un agradecimiento súper especial a toda la gente de la Fundación de Acción Social de Javad que siguen repartiendo alimentos, siguen distribuyendo medicamentos, siguen acompañando a la gente y siguen conteniendo en esta crisis. No tiene precio, literalmente no tiene precio todo lo que están haciendo. Mis agradecimientos a todos los que se dedican por los demás. Felicitaciones a todo el equipo de la EDI en Javad por lo que están haciendo. Gracias por cuidar a todos los chicos y a toda la gente. Gracias, gracias por todo, gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Los aplausos son para vos, que ayudas a todos estos chicos de esta manera tan maravillosa. Gracias, 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 gracias. 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 Muchas gracias. Millones de gracias. Siempre eran fabulosos, pero ahora superaron todo. Como decimos en hebreo, cola caboda a todos ustedes. Gracias a que ustedes están allí, nosotros podemos estar en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.